¡Hola y bienvenido al canal de Tony! Una vez más en el parque acuático de Jurassic Park Builder Y como todos pensáis, efectivamente, a un torneo acuático de PvP que me voy Ahí se lanzan los torneos acuáticos Me correspondería participar en un torneo acuático de plata Para entrar necesitaría 3 billetacos y optaría al premio final de 12 billetacos y 20 trofeos Y si utilizo o si se utiliza Ainosaurus se ganarían 5 trofeos más Pues vamos allá Ha puesto 3 billetacos para entrar en este torneo acuático de plata Se están sorteando los cuartos de final buscando rivales Salgo en segunda posición Así pues, mi partida contra San la comenzaré yo Poniendo Acronosaurus de ferocidad 56 417 de ataque El Asmosaurus 239 de ferocidad y 554 de ataque Y Lésicis 112 de ferocidad y 626 de ataque Para presentarme con 407 ante 303 Ahí está, se lanza la lucha acuática contra un Maulsaurus Al que le voy a lanzar Un mordisco De 417 Va a atacar Maulsaurus Vuelvo a lanzar mordisco Atención Va a lanzar contra Kronosaurus Su segundo ataque Está a punto de cargármelo Tiene 3 ataques y 3 defensas No se protege Ahora sale un Anomalocaris Me elimina mi Kronosaurus Saco es la Elasmosaurus Para hacer barrido Aguanta ese Anomalocaris Bonito, bicharraco Voy con carga Uy, va No va a utilizar ninguno de sus ataques Ni ninguna defensas Voy con carga Y elimino al Anomalocaris Para clasificarme Para semifinales A ver en semifinales Me enfrentaré a Kerman Y será el quien comence el combate Tengo 30 segundos para elegir mi equipo Y voy a elegir a Tilosaurus De ferocidad 72, 547 de ataque Geosaurus 255 de ferocidad Y 590 de ataque Y Basilosaurus De 140 de ferocidad Y 720 de ataque Kerman Presenta 340 de ferocidad Comienza el combate Con un Octalthonsaurus Octalmosaurus Octalmosaurus Al que voy a lanzar Barrido de Tilosaurus Muy bien Ataca ese Octalmosaurus Y me elimina Al Tilosaurus Aparezco con Geosaurus Barrido Barrido Uy Aguanta El Octalmosaurus Atención A ese delfín Me quita 400 A mi Especie de cocodrilo raro Lanzo Barrido Para eliminar a Octalmosaurus Y me sale El calamar colosal Que cacho de bicharraco Al que voy a lanzar carga Va a atacar el calamar colosal Buen golpe Sobre Geosaurus Madre mía Que bicharraco Voy a lanzar Mordisco Y bloquea Ha gastado 5 colmillos En el primer bloqueo Uy Aguanta Geosaurus Que bien Voy a lanzar Mordisco Bien Si señor Le queda un golpe A ese calamar colosal También me queda un golpe A Geosaurus Claro Al que me elimina Sacó Al Basilosaurus Para lanzar Mordisco No se protege Elimino El calamar colosal Y me clasifico Para la gran final Una final En la que me enfrentaré A Andreas Y en la que Andreas Comenzará el combate Voy a ver Que equipo presento A ver Hortoceras No Sefoderma Nivel 11 540 De ataque 143 De ferocidad Helicoprion 228 De ferocidad 741 De ataque Y Sifactinus 267 De ferocidad 871 De ataque En total 638 Por 381 De Andreas Se prepara La gran final Ha salido Un Leviatán Que comienza Atacando A mi Sefoderma Que cacho De ballena Lanzo Mordisco Muy bien Ha besado El suelo Leviatán Se viene Encima Me elimina Sefoderma Tengo que sacar Al tiburón Helicoprion Para lanzar Mordisco No se protege Vamos a ver Helicoprion Se aguanta Este ataque Se Muy bien Ha aguantado Vamos a ver Si se protege El Leviatán De este Mordisco No Aparece Un Stixosaurus Uy Helicoprion Aguanta Voy a lanzar Mordisco A ver Si se protege O no Atención No se protege Le he quitado Yo creo La mitad de vida Cuidado Stixosaurus De Andreas Va a atacar Me elimina Helicoprion Por lo tanto Tengo que sacar A Shifactinus Para lanzar Un mordisco Si no se cubre Se ha cubierto Claro que si Atención Al ataque Del Stixosaurus Le quedan Dos defensas Voy a utilizar Mordisco No se cubre Y Victoria En este Torneo De plata De parque acuático Que gran victoria En este Torneo Por lo tanto Recibo 12 billetacos Y 20 Trofeos La barra De progreso Sube hasta 35 Todavía Tendría Que ganar Otro torneo De plata Para llegar Al oro Pero eso Será En otro Vídeo Porque voy a dejar Descansar a mis Monstruos marinos Que bien se han portado Para vencer En este Torneo acuático Espero Que hayas disfrutado Igual que yo Que hayas visto Estos monstruos Tan raros Que me han sacado Que no te pierdas Esta serie Porque Seguimos conquistando Los torneos PVP acuáticos De Jurassic Park Builder Hasta luego ¡Oh!